Este es un breve informativo de Prensa Libre Hoy. Se detuvo a Josefina Guzmán, de 28 años, y Jennifer Fabiola Ramírez González, de 20, a quienes se les incautó una subametralladora calibre 9 milímetros con una tolva y 16 cartuchos del mismo calibre. Las detenidas fueron trasladadas a la Torre de Tribunales. Vea estas imágenes. Unas 40 familias fueron desalojadas el pasado miércoles en la finca Cantón Varillas, en la zona 3 capitalina, por orden de un juez. Desde entonces, niños y adultos duermen en las calles. Las familias fueron retiradas de la propiedad que habitaban desde hace 60 años, debido a que la misma fue reclamada por su legítimo dueño. Vamos a información internacional. Una persona murió y otras tres resultaron heridas cuando un hombre les disparó en la Universidad del Norte de Arizona, en el suroeste de Estados Unidos, luego de lo cual fue detenido, según dijo este viernes, funcionarios del centro educativo. El tiroteo ocurre apenas días después de que tuviera lugar otro en el centro universitario de Oregon, en Roseburg, en el que un hombre armado de 26 años disparó y mató a nueve personas para luego suicidarse. El cuarteto del Diálogo Nacional tunecino recibió este viernes el Premio Nobel de la Paz por su contribución decisiva a la construcción de una democracia pluralista en Túnez, cuna y única esperanza de la llamada Primavera Árabe en 2011. El cuarteto sucede a la adolescente pakistaní Malala y a Kalilash Sayartin, que recibieron el Nobel de la Paz el año pasado por su labor a favor de la infancia. Estos son los titulares de la portada de Prensa Libre de este viernes. Empresarios de la línea serían 1.500. Importadores serán citados por juez. Además, cierran 10 tiendas de la Riviera. Búsqueda Dolorosa se prolonga y Fundesa llama a depurar el Congreso. Concluye el primer avance de Prensa Libre TV, pero recuerde que la información sigue fluyendo. Por eso lo espero a las 11 de la mañana con más noticias. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!